Tenemos ya a disposición a partir de hoy 12 auxiliares reguladores de tránsito para que también demos algún tipo de apoyo y seguimos insistiendo con la policía para que antes del 27 tengamos firmado ese convenio. Si no se firma, pues nos quedaríamos hasta diciembre y me imagino que el año entrante dos o tres meses mientras se soluciona o se hacen los convenios correspondientes San Gil sin tránsito y eso sería gravísimo. Así que vamos a poner en conocimiento también de las IAS, la Procuraduría también tiene que conocer esta situación porque repito, aquí la culpa no es del alcalde, aquí la culpa es de que no contamos con las herramientas y queremos darle una solución al municipio de San Gil.